Buenos días, hoy otra vez estamos aquí en este maravilloso parque del Templo de Ebot en Madrid y hoy vamos a ver a dos amigos muy conocidos por todos vosotros. Vamos a ir caminando y vamos a encontrarnos en este parque a esas dos personas y vamos a ver qué nos cuentan. Mirad a quién tenemos aquí, nada más y nada menos que a Cristóbal Marchand y a Papá Maravilla. Imaginaos la sorpresa que uno viene paseando por aquí por Madrid y se encuentra a dos héroes, dos héroes señores. Buenos días. Buenos días Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estábamos bien aquí charlando. Charlando de nuestra experiencia. Y de nuestro ordenamiento jurídico que tiene dos derechos. Pero ¿y por qué hablar de esto? Está algo muy en boga todo esto ahora de la ideología de género y las denuncias falsas. Sí, parece que... No existe, no existe, ¿verdad? Es el 0,01. No, más ceros. Más, más ceros. 0,001. 0,001. Y que habéis descubierto de eso que hablábamos del Tribunal Constitucional, que había aparecido una serie de votos a favor y en contra. Sí, bueno, claro. Eso mucha gente no lo sabe. No, esto no lo sabe. Los jueces del Tribunal Constitucional, que son doce, siete de ellos estuvieron a favor de esta ley, pero cinco en contra. Y uno de ellos dijo, y está escrito, en su voto particular, que esta ley proponía el sueño de Metzger. Y yo me dije, ¿pero quién será este señor Metzger? Me fui a Wikipedia, lo busqué y era un jurista nazi. ¿Eh? Anda. Sí, qué curioso. Que proponía dos derechos penales. El derecho penal de autor te suena, ¿no? Sí, iba por ahí. Entonces había, en los tiempos de la Alemania nazi, un derecho penal para todo el mundo y otro derecho penal, pues para los judíos. Eso lo dice un juez del Tribunal Constitucional, no es que lo diga yo. Y el sueño de Metzger está acabando. Por fin. Por fin. Ha venido la bestia de Vox. Eso es, por fin está despertando y por fin ha dicho Vox. Oye, despertemos todos de esa pesadilla. Me parece muy duro lo que estás diciendo. Y aquí en España, ¿quiénes se supone que somos los judíos? Los hombres blancos heterosexuales. Correcto. Por si no lo tenías claro. Bueno, he de decir que es la bestia de Vox junto con más partidos como Igualdad Real, España Despierta y cada vez más partidos y gente que por fin se están uniendo a esta lucha porque nos va a destrozar la familia y la sociedad. Las leyes que dicen que quieren la igualdad no están hechas para buscar maltratadores, están hechas para fabricar maltratadores. Porque todos los hombres en España somos maltratadores. Solo hace falta que alguien nos denuncie. Efectivamente. Y si la justicia nos dice que no somos maltratadores, como en mi caso, por 15 veces, hay otra segunda justicia. Hay una justicia paralela, como imitando a la Inquisición, que se llaman los servicios sociales. Pues vamos a descubrir por qué Cristóbal Marchal, que acaba de llegar, nada más y nada menos, de un sitio que me encanta por su aceite, por la gente, deja en un sitio muy frío. Sí que es verdad. Vamos a descubrir por qué Cristóbal piensa así. Y nos vas a contar tu dramático caso. Vamos a por ello.